¡Buena gente! Aquí estamos tocando escamas. Hoy vamos a echar una jornadita más de pesca a Zulcati. ¿Cómo va el día, compadre? Vamos a ver cómo se presenta. Se ve bien, con viento, esperamos que caiga. Hoy tenemos un levante un poco fuerte, pero vamos a por todas. Claro. Hay que probar, las cañas en la casa no pescan. ¿Qué si no es? Venimos informando. Bueno, aquí ya tenía el compañero una picada. Vamos a ver qué... ¿Qué es lo que da la cara? Vamos a soltar el congrio. Está bonito, ¿no? Está apañado, sí señor. Vamos a soltarlo. Ahí va. Quisito y coleando. Bueno, pues vamos a seguir. Son las una y media de la mañana. Y aquí estamos. Reponiendo fuerza, señores. Chafelico. ¿Qué es, Alejandro? Pues nada, tío. Esperando la picada. ¿Cómo está la cosa esta noche? Está floja, floja, ¿eh? Está floja, ¿verdad? Tenemos picaditas, pero no quiere. No quiere, no quiere dar la cara o lo que sea. No quiere. Hemos tenido cuatro o cinco picadas, pero no se ha clavado ninguna. Vamos a seguir intentándolo, para enseñaros alguna pieza buena. Hasta ahora. Mirad lo que se ha enganchado natita de palandre. Vamos a soltarlo y lo devolvemos al agua. No hemos sentido ni la picada. Nada. Venga. Vamos a seguir intentándolo. Ya que se come todo el cebo blando, le vamos a meter algo de cebo duro. Un mini calamar. Vamos a gastar los últimos castuchos. A ver si quisiese salir algo bueno. Vamos a lanzarlo. Hoy hemos hecho un cero. Un cero. Vaya noche que hemos pasado. Malísima. Vinimos con el agua picadita. Y mirad como está el agua. Pero bueno, así es la pesca. Alejandro. ¿Qué opinas de esta noche? No sé. Un poco rara. No tiene explicación. Yo que sé. Ha habido picada, ha habido eso, pero no se ha clavado nada. No hemos tenido suerte, chavales. Así que vamos a recoger. Y hasta la próxima. ¿Si? Gracias por ver el video.